¿Juego? Síii ¿Y qué digo? Bienvenidos a este N cosas número 113 Dos tipos de personas La tortilla La sección del canal en la que tú participas Lo primero quería daros las gracias a todos los que habéis enviado un vídeo He recibido un montón Lo cual es un logro No sé si por mi insistencia Me temo que sí Pero realmente sólo esperaba recibir uno O dos como gusta Y a los que no pues bueno ya tendréis ocasión en la próxima En la próxima edición de dos tipos de personas Bueno no me enrayo más Dejo aquí con algunos vídeos Algunos de los que merecen morir Yo merezco morir Bueno Gonzalo lo siento pero a mí con cebolla De toda la vida La tortilla de patatas mejor con cebolla La tortilla con cebolla Gono no tienes ni puta idea La tortilla de patatas tiene que ser con cebolla Y si la haces como Pedro con cebolla caramelizada mejor Bueno esta es mi hija pero no merece morir Hola youtubers a mí me gusta mucho la tortilla con cebolla Bueno Gonzalo te diré que como la tortilla con cebolla no hay nada No no Adiós Hola youtube frikis me gusta la tortilla con cebolla Muchísimas gracias hasta luego La tortilla con cebolla está buenísima La tortilla de patatas mejor con cebolla Me gusta la tortilla de patatas con cebolla Siento mucho decirte que a mí también me gusta la tortilla con cebolla Yo no veo esto, no tengo una respuesta para esta pregunta Se han decidido taparse la cara por miedo A mí me gusta la tortilla con cebolla Y ahora a los que como yo les gusta la tortilla sin cebolla A mí me gusta la tortilla sin cebolla Hola youtube frikis la tortilla de patatas sin cebolla por favor Y aquí os dejo a los indecisos que les gusta tanto la tortilla con cebolla como sin cebolla Me gustan todas las tortillas pero en caso de duda mejor con cebolla A mí me gusta tanto la tortilla de patata con cebolla como la tortilla de patata sin cebolla Me gusta muchísimo la tortilla de patata sin cebolla Pero me rechifla la tortilla de patata con cebolla Bueno luego están los que no entraban dentro de ninguna de las dos categorías Y han decidido crear una nueva para ellos solos Me gusta la patata de tortilla con cebolla Pues a mí la tortilla me gusta dependiendo de la semana Los lunes me gusta francesa Los miércoles con cebolla Los jueves con pimiento Me da igual Recomendación Y esta recomendación te viene de Canarias eh Tortilla con chorizo Te haces de oro cuando saques en tu publicidad Que hay que batir los huevos Freír las papas Poner chorizo Dale la vuelta a la tortilla Y a venderla Un abrazo Y aquí está la respuesta que sin duda más me ha gustado de todos Me gusta muchísimo la tortilla con cebolla I love you Muchas gracias por enviarlo Y nada, si has aparecido en este vídeo Compártelo con todos tus amigos Deja un me gusta Yo soy Gono Nos vemos mañana en un nuevo vídeo Y como siempre digo Tú que estás en el futuro Cuéntame que tal Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo